Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine. Soy Mariluz y este es el programa de Canal Osera, en el que hablamos de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Y conmigo está Marco. ¡Chachán! Conmigo está Mariluz. ¡Chachán! Es que hoy estamos muy festivos porque vamos a hablar de una cosa muy musical. Sí. Bueno, ya lo sabéis porque habéis visto el título en el podcast o en el vídeo. Que vamos a hablar de Bohemian Rhapsody. Una película musical o no, un biopic o no. Ahora hablaremos, pero sobre todo, tanto si nos escucháis por vía podcast como si nos escucháis o nos veis por YouTube, pues darnos cariño, darnos likes, de compartirnos, comentadnos. ¡Por favor! Que os queremos oír y ver. Voy a ir a la gafa y te voy a dejar que mires tú la pantalla. Así me brilla el foco. Pues recordad que nos podéis encontrar en todas las redes sociales o al menos en las más importantes. Y pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Porque aún con otros programas tienen más oyentes. Nosotros tenemos a los mejores y los más musicales y los más listos y los más guapos y los más todos. Y después de todos esos agradecimientos, bueno, recordad que tenemos un canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram donde informamos de todas las novedades cuando Marco se acuerda, que últimamente se acuerda siempre que sube algo. Y así no tenéis que andar persiguiéndonos por suscripciones, redes sociales. Sabéis que YouTube va cuando va. Ahí lo tenéis todo. Pero bueno, vamos al atajo, vamos al atajo, vamos adelante, Bodine Rhapsody. Una película de dos horas catorce minutos. Larga. Pero no se hace nada largo. No se hace larga. La película tiene una virtud enorme. Yo creo que es la... Tiene varias. Y defectos también, que mucha gente está diciendo es un peliculón. Y eso vamos a ponerlo un poco en duda, o por lo menos yo voy a ponerlo un poco en duda. Pero tiene una virtud. Y es que va en increchendo. ¿Has visto que hoy bien utilizo términos musicales? Ahí estamos. Lo que queda adecuado, los utilizaré mal, o sea, podría quedar como el culo, pero ese no. O sea, va hacia arriba todo el tiempo y acaba en todo lo alto, en una trampa enorme, pero que funciona muy bien. Pues ya contaros luego la trampa. Pues sí. Pues sí. Que a mí me ha gustado mucho. Ahora empezaré a decir ajá, ajá. Y hasta ahí su crítica técnica. Claro. Increchendo. Increchendo. Up, up, Anahuei. Ahí estamos. ¿Que el director es Bryan Singer? Parte. Ahí empezamos a discrepar. Sí. Está firmada por Bryan Singer, porque contractualmente está firmada con Bryan Singer, pero le dieron la patada por ciertos... Supongo que... ¿Cómo se llama? Diferencias irreconciliables. Diferencias creativas. El caso es que, por lo visto, hubieron bastantes problemas. Que esta película haya funcionado es casi un milagro. Yo creo que se debe más a la labor de montaje que a la labor del director. Creo que la película no está bien dirigida. Las escenas son bastante telefilmeras. O sea, la primera parte, digamos, la parte más personal es muy telefilmero. No me aporta nada estéticamente. No hay un gran trabajo de dirección detrás de esta película, a mi modo de ver. Muy bien. Ese es tu modo de ver. Pues vale. Sí, no. La verdad es que... A mí es que Queen me gusta mucho. Y entonces no soy objetiva. A ver, es que ese es el tema con esta película. Esta película, todo el mundo ha salido muy flipado diciendo que es un peliculón. Pero es morriña. O sea, es... A ver, la película no es buena. Cinematográficamente no es buena. A mí me ha gustado muchísimo. Yo me lo pasé en bomba y si alguien me dice, nos vamos a volver a verla, digo, vale. Pero es que tú coges un excremento de perro y le pones Bohemian Rhapsody y mola. O sea, es que esto es importante. Bohemian Rhapsody es una obra maestra absoluta de la historia de la música. Y la oyes y mola. Lo que le pongas al lado parece un millón de veces mejor. Y lo que hace la película es meter toda la música de Queen, que es buenísima, con un trabajo interpretativo muy bueno de los actores, excelente. Y con eso todo mejora. Con eso todo es bueno. Y sales de la película, además, sí que está muy bien en montaje, que la película empieza muy lenta. Y que, ¿cuál es la trampa que yo decía? Que acaba. Acaba con 20 minutos de concierto de Queen. O sea, ¿cómo no va a molar eso? Además, los 20 minutos históricos donde tocan sus temas más importantes, con el público vibrando, con el patadón en el corazón que te dan 5 minutos antes, que aunque lo sabes, que encima lo sabes y sabes lo que va a pasar y te duele en el alma, aunque sepas que es un hecho real y demás, pero en ese momento estás con el corazón encogido y luego te ponen 20 minutos de concierto. Literalmente, 20 minutos de concierto. De concierto, digamos, de un facsímil con los actores y demás, pero imitándolo perfectamente porque el actor está brutal. Entonces, claro, ¿cómo no va a molar? ¿Cómo no vas a salir cantando del cine? Pero a nivel de cine, es un telefilm. Es un telefilm bien hecho, con muy buenos actores, pero a nivel de dirección y demás, es un telefilm. No pasa nada por reconocerlo. O sea, no estoy diciendo que la película sea mal. La película me ha encantado, la he disfrutado muchísimo. La vería otra vez en el cine. Pero no es buena película cinematográficamente. Yo lo siento, es verdad que no lo es. Tiene muchísimos fallos. Los planos son los que son. Los planos, las decisiones son muy simplonas. O sea, la película va a toda la primera hora. Es anécdotas juntadas, mezcladas. No son reales. No nos olvidemos. Es ficción, no son hechos reales. Son anécdotas. Muchas son muy conocidas y demás. Encima, en la producción está Brian May. Por lo cual, es algo de real. Muchas lo que han hecho es juntar varias en una sola cosa. Pero va como a saltos. La película va como a saltos. Vale. Check. Tenemos que contar cómo no querían poner Bohemia Rhapsody en el single. Check. Tenemos que contar cómo fue cuando Freddy descubre que es homosexual. Entre comillas. Check. Entonces son como muchos checks que no tienen un hilo narrativo real. No hay un buen guión detrás de esto. Pero luego te ponen Another One By The Dust That. Y dices, da igual. Qué guión y qué leches. Tú déjame la canción. Porque las canciones están para ti enteras. Yo qué sé. Es que es muy maravillosa la música de Queen. Y no soy un mega fan de Queen. O sea, no conozco las canciones rarunas. Yo soy de las que conoce todo el mundo. Sí, de las conocidas. De las que talareas. Del We Are The Champion. Es que te ponen el We Are The Champion. Es que cómo no vas a fliparte. Tienes que flipar. Yo me flipo. Pues sí. Vale. ¿El casting? El casting, por ejemplo. Pues tenemos a Rami Malek, que es Freddy Mercury. Brutal. O sea, brutal. Sí, porque una de las cosas que... Sí, que habla mucho. Una de las cosas que hemos oído en plan crítica y es que no tiene el carisma de Freddy Mercury. Pero es lo que decíamos, ¿quién tiene el carisma de Freddy Mercury que no sea Freddy Mercury? Entonces, claro, llegar... O sea, si pones el listón en ese punto, obviamente es imposible. Es una batalla perdida. Pero hay que reconocer que a pesar de, obviamente, no tener la energía y la fuerza, pero sí que se le acerca. Sí, lo que llega desde la admiración, desde la imitación, pero no llega nunca a la parodia. Encima está muy perjudicado porque estamos hablando de un personaje muy reciente. Además, muy mediático. Entonces, es muy fácil que no estás viendo, decía uno, una crítica que escuché en un podcast. Es que yo todos los primeros 20 minutos estaba viendo a un chico imitando a Freddy Mercury. Hasta que no empiezan a sonar, hasta que no te empiezas a meter, pues es cierto. Es que no es Freddy Mercury, no lo va a ser nunca. De todas maneras, también habría que ver que eso no existirá. Pero Freddy Mercury, cuando era más joven... Claro, también. No, pero no se refería solo a la edad, sino a la sensación de que... No, me refiero a que tenemos la imagen de Freddy Mercury con su bigote, su pelo corto, su camiseta, o sea, como está al final. Pero Freddy Mercury tuvo 18 y la imagen... Y movía maletas en el aeropuerto. Y la imagen de Freddy Mercury... Y tenía cuatro incisivos. Y la imagen de Freddy Mercury con 18 tampoco tendría, seguramente, tanta fuerza y tan... O sea, que claro, estamos comparando al personaje con lo que conocemos nosotros. Sí, pero de todas maneras, algo tenía, obviamente, porque es de esas personas especiales. Esas personas especiales, como alguna película que yo vi de Marilyn, que la crítica decían, es que la actriz, creo que era Michelle Williams, no llega a Marilyn. Claro que no. O sea, estamos hablando de... Pero hay una otra gran virtud que tiene la película y esa, no sé de quién es. No sé si es de Singer o si es de él, pues para él los laureles. Pero normalmente los biopics a mí no me gustan nada. Biopics es una película dedicada a contar algo de una persona. No me suelen gustar, me suelen ser películas que no me interesan demasiado. Porque realmente a veces te transmiten lo mecánico de cómo se llega a hacer algo, lo que sea. Por muy grande que sea, pero te cuenta lo mecánico. Pero no la grandeza. Y aquí, una cosa que sí considera película transmitirte, no es tanto lo mecánico de cómo se llega. Sí que te salen trozos de cómo llega lo M. Rhapsody y tal. Pero no se centra en eso, sino en la grandeza. En cómo la magia que tenía Freddy, especialmente Freddy, alrededor. No entra en detalles de cómo se me ocurrió hacer tal cosa, cómo se nos ocurrió. Son, como he dicho, son checks, pero esa parte sí que funciona bien. A mí sí que me transmite esa grandeza. El por qué era... No el por qué, sino cómo era la película. Que llega ahí realmente porque tenía magia. Y talento y todo eso, porque no se compone Bohemian Rhapsody sin un talento musical extraordinario. A mí me hace mucha gracia porque además creo que es una anécdota súper real. Que es el trozo más largo de, digamos, mecánica. Que es cuando están grabando Bohemian Rhapsody. En la granja aquella. Sí, que como he dicho, no fue exactamente así. Sí que grabaron parte de una granja, pero otra parte grabaron en estudios. O sea, esa canción es mucho más complicada que eso. Lo de la frase de, si sigo subiendo, tengo los testículos en la garganta porque le hacía subir el galileo cada vez más alto al batería. Pero cuando lo llamaban, a eso no lo llamaban Bohemian Rhapsody, lo llamaban lo de Freddy. O sea, era una locura que Freddy quería hacer. Nadie sabía por qué, pero ellos le seguían porque sabía que ahí iba a ser grande. Lo llamaban y decía que está grabado con tantas pistas, entonces no había digital. Se grababa sobre cinta. Que la cinta, es una exageración, no hay problema. Estaba casi transparente porque esa canción tiene muchísimas capas. Entonces, claro, las capas se grababan una encima de otra. Literalmente se grababan entonces. Y que tenía tantas capas que era una locura. Yo del personaje de Freddy Mercury, lo único que a momentos como que me sacaba un poco del personaje era el tema de los dientes. ¿Había algún momento en el que daba la sensación de que, obviamente, eso será una dentadura o algo que...? Hombre, sí, Rami Malin no creo que se haya operado. Va a ponerse cuatro incisivos. Y me daba en algún momento como que se notaba así o babeaba en algún momento. O sea, al final cuando tienes una prótesis... No, pero yo creo que si tienes cuatro incisivos así para adelante tienes que babear un poco también. No lo sé. No lo sé. Fue un feeling, ¿sabes? Sí, sí, esa sensación como de que se le va a caer la dentadura. Sí, en momentos puntuales. Yo antes de pasar al resto de los actores, que tampoco vamos a comentar muchos, porque realmente está en la película de Freddy, en la cosa de Freddy. Sí que una cosa que me gustó... Yo había oído la crítica de que, bueno, como es hollywoodiense, han obviado toda la parte del SIDA, han obviado toda la parte de las orgías de la tele y tal, lo que pasó, lo que hizo Freddy. No lo necesito. O sea, vista la película no hace falta. Te transmite que eso estuvo ahí, lo sabes, porque ves como hablan de ello, pero yo no necesito ver a Freddy metiéndose coca. Hay una cena después de una fiesta donde hay un plato lleno de coca. Ya está. Sé que se ha estado metiendo toda la noche. No necesito que me lo enseñen. No me hace falta. No me hubiera aportado nada extra. No necesito ver ese morbeo. Tampoco, no es que me hubiera molestado verlo acostado con un hombre, pero no lo necesito. No es... Tampoco lo veo acostado con... Bueno, lo veo acostado con una mujer, pero de una forma también muy... Sí, muy sutil. Muy casta. Muy por encima, ¿no? Entonces, no es algo que yo necesitara ver, no creo que haga falta. Sí que hay, por lo visto, hay gente del colectivo gay que hubiera querido más exposición. Pero yo creo que si no lo quieres ver, por mucho que te pongan a un hombre encima de otro, no lo vas a ver. Y si lo quieres ver, está ahí. En esta película está. Está la parte sordida se insinúa. Pero es que no hace falta mostrarla. A mí no me hace falta. La película me parece muy poética. Creo que debe ser... El título creo que se ha adecuado. Bohemian Rhapsody. En el sentido de que la película busca ser un canto a la grandeza de Queen y especialmente de Freddy. Sí, no, yo creo que yo estoy contigo. Que hay un halo de magia que si lo pones todo muy crudo se hubiera perdido. Ya hay documentales de eso, si queréis verlo, y son muy buenos. Pero esto, aparte de que no es que el director no quiera ponerlo. Es que esta película no tiene sentido sin la música de Queen. Y si tú no haces lo que quiere Brian May o lo que quiere la discográfica, no te dan las canciones. Y una película sobre Queen, sin canciones de Queen, se han hecho sobre los Beatles y tal. Y eso es un desastre porque no interesa. Es su magia. Si lo que queremos, lo que nos ha transmitido Queen no es que Freddy murió de SIDA. Fue uno de los primeros porque tuvo una vida muy disipada. Es que me da igual. O sea, yo lo siento por él, lo que sufrió y otra mucha gente. Pero no es lo que quiero ver en una película sobre Queen. De eso, afortunadamente, cada vez está más controlado. Y ya está. Y todo el mundo sabe que Freddy Mercury era homosexual. Quiero que no lo vas a ver. Hagas lo que hagas. Sí, no te va a aportar. O sea, no te están sorprendiendo ni te están añadiendo nada que eso que no sepas ya. Yo ahí estoy contigo. Vale, hablamos un poquito de... De Brian May. Bueno, el primero de la única persona femenina que es Lucy Boynton. Que hace de Mary Austin. De Mary Austin que estuvo casada con Freddy y demás. Yo, una cosa, a todos los directores de cine del mundo. Por amor de Dios. Bueno, la chica, por cierto, está correcta. No me parece excesivamente buena. Buen personaje. Creo que hay algo que no me funciona, pero no sé lo que es. Así que no puedo... Si es que se queda como un secundario. A lo mejor, si hubiese sido alguna persona... Una actriz con más carisma. No sé. Está como muy de telefilm. Creo que es lo más telefilmero. Una escena. Si haces una escena donde se supone que los protagonistas o que la mujer está desnuda en una cama o en un sofá o lo que sea, tapada, y no puedes sacar o no quieres sacar tetas, no pasa nada. A mí no me molesta que no saques tetas. Pero no pongas con personas que tienen intimidad que se estén tapando continuamente porque pierde toda la naturalidad de la escena. Ponles una camiseta que no pasa nada. Que es más natural que esté con una camiseta porque tenga frío a que esté todo el rato tapándose porque la actriz pierde naturalidad en sus gestos. Y además, que tienes intimidad. Cuando tienes intimidad con una persona no pasa nada por verte desnudo. Y si no quieres enseñarlo, que me parece muy bien, que por PG-13, por lo que sea, porque la actriz no quiere desnudarse. Si me da igual no verle las tetas. Lo que no quiero es verla tapándose. Ponle una puñetera camiseta. Punto. Gracias. Ahí estamos. Es que la escena cuando le pide matrimonio es lamentable. Es que ahí no me fijé porque la única imagen que ahora mismo me viene, y esa sí que obviamente es natural, es cuando todos entran, estaban en el sofá y entran todos. Vale, ¿es esta misma escena? ¿Es esta misma escena? Antes. Pero antes. Que están ellos dos solos. Cuando entran todos es normal que se tape. Ok. Pero cuando están ellos dos solos, no es normal. Y encima le está dando el anillo, le está dando el anillo y ya está más preocupada de taparse, de que no se le baje la sabana. Pues no, no, porque la actriz pierde frescura, la escena pierde naturalidad y queda muy ridículo. Sí, es que queda ridículo. Ya digo, no lo digo por verle las tetas a la actriz. No lo necesito. Pero me gusta que sea natural. Entonces ponle una camiseta y ya está. La chica se levanta, un sujetador opaco y ya está. Si puede llevarlo después del sexo, eso es más natural. Te pilla un apretón y como estés. Lo que no es normal es eso. Después de haber echado un polvete, estar tapándote. Pues no. No tiene mucho sentido. Vale, volvemos a la película. Perdona, es que eso me indigna mucho. Me parece ridículo. Pues ya tenemos la actriz femenina. La actriz femenina, obviamente, es una redundancia. La actriz protagonista. Lo que nos ha flipado a todos. Brian May. Brian May, que es un tal Willing Lee. No, es que no es Willing Lee. Es Brian May. O sea, es brutal, brutalísimo. Dice que hasta la mujer de Brian May, que estaba por ahí en el rodaje, estaba flipando. O sea, el chico lo hace muy bien. Además, tiene mucho carisma. Tiene pocas frases, pero mucho carisma. De hecho, todos los del grupo están muy bien los actores. Porque le aportan un puntito de carisma. Lógicamente, todos quedan bien, porque a fin de cuentas ellos son los productores. Y no se iban a poner... Solamente hay un villano que yo creo que han juntado en ese personaje. El de Paul. Creo que es el de Paul, ¿no? El de Paul... ¿El de Paul Prenter? No sé. O es Jim. No me acuerdo. Es que no me acuerdo cuál es. ¿El productor este que no quería ser Boy Me and Rhapsody? ¿Te refieres? No, no, no. Ese es Ray Foster. Ese es Mike Meier. No, el que lleva a Freddy por el mal camino. Ah, vale, vale. Es que eso es muy hollywoodiense ese personaje, que obviamente es un personaje que lo que han hecho ahí es juntar a muchos personajes, se nota. O sea, si sabes un poquito de guión, no puedes poner muchos personajes siendo malas influencias, entre comillas. Entonces lo juntas todo en uno y además tienes un personaje a quien odiar que siempre es bueno. Siempre funciona. Sí, ahí lo que sí que es cierto es que esa parte queda forzada. Es muy poco creíble, pero te está llevando a un sitio donde tienes que ir. Y entonces creo que alargarlo más no sería bueno. Entonces, vale, no es realista, pero funciona. Ya digo, el guión no es bueno. El guión está hecho a base de estereotipos y de cosas simples. Por eso digo, funciona dentro de esta película, lo que hace que me guste la película, pero no es un buen guión o no es un buen personaje. Hay los personajes, el personaje de ella, el personaje de este, el personaje del abogado al que despide la limusina, que es un poco real, pero tampoco es exactamente así. O sea, son cosas que no son creíbles, pero que funcionan en la narrativa que nos quiere llevar la película. Sí, que es cierto, porque también es lo que tú dices, el abogado que al final se deja influenciar por el otro o el otro le engatusa para que... Lo manipula y tal. Es todo... No es creíble, pero ya digo, la película no es buena por eso, por esas cosas. Si la analizas, si la ves, si la música de Queen, la película es mala directamente. Lo siento, es mala, pero sí que es verdad que con la música de Queen es maravillosa. Yo creo que... Ya lo podemos dejar aquí. Vale. Pues, ¿lo peor? Lo peor, pues voy a decir esos personajes que se quedan desdibujados, que se nota en exceso que son falsos, ¿sabes? Que no como son el abogado y el malo. Exactamente. Vale. Pues, bueno, como eso lo podemos casi meter en el guión, yo voy a decir la dirección. Lo mejor. ¿La música de Queen? La música de Queen. O sea, ahí no puedo buscar otra. O sea, la película acaba con ese concierto en directo, pero el momento Bohemian Rhapsody es brutal, porque además el montaje musical es casi un videoclip. Es grandioso. La música... Esta película puedes ver... Y puedes ir a verla diez veces al cine y no te vas a aburrir, porque da igual, cierras los ojos y disfrutas. Es una película increíble. Es una banda sonora increíble. Y sí que me gustó la parte de cómo construye Bohemian Rhapsody. O sea, pensar, ver el proceso, ¿sabes? Mental que sigue... Bueno, obviamente... Artístico. Es más que mental. Es casi... Por decirlo, es casi espiritual. O sea, cuando yo estoy, digamos... Él está en Venus y yo estoy bajo tierra de la distancia, pero cuando creas algo, aunque sea un guión para esto, cuando lo ves crecer... En los procesos mentales a veces no sabes qué te ha llevado a escribir un guión, una frase que decimos o lo que sea. Pues, ¿qué le lleva a alguien, a un músico, que ya tiene cierto prestigio, pero no demasiado, a crear algo tan extraordinariamente diferente y tan extraordinariamente maravilloso, como podríamos decir? Seis minutos. Que no va a entrar en ninguna... Ojo, que en la misma película ponen, lo que pasa es que está bastante matizado, que fue que la crítica la puso a parir. O sea, que no fue un éxito inmediato. Hoy día, como pasa muchas veces con la crítica, las cosas diferentes, a veces la crítica no las entiende bien o no las... La crítica, cuando hacemos crítica, nosotros estamos haciendo crítica, pecamos de la inmediatez, porque es lo que vosotros queréis cuando entráis a ver este vídeo, a ver qué opinamos de Bodine and Rousey. Pero realmente esta película se podrá juzgar como la canción, 10, 15, 20 años después. Es cuando dices, esto se ha asentado porque tiene algún valor extra o no. O era lo que para mí es un producto del momento basado en una música maravillosa. Si es eso, dentro de 15 años querremos volver a verla, ¿no? No, dentro de 15 años la veremos y le encontraremos valores. O simplemente será una cosa más, una más dentro de las miles, millones de películas que hay. ¿Vale? Pues ositos yo le voy a poner... Es que con esa música no puedo bajarlo mucho, así que pese a que la película creo que no es objetivamente buena, le voy a dar 7 ositos por el disfrute. Yo también le voy a dar 7 ositos. Perfecto, estamos muy de acuerdo, nos divertimos mucho viendo la película. Vale, pues despide y seguimos en el estudio. Bueno, pues gracias. Gracias.